Va a venir el centro, a ver qué pasa. Ay, acá puede estar. Olor a gol, viene el centro. Bueno, la borda y está. Gol. Gol. De Nacional, de Nacional, de Nacional. De la borda, de la borda. El centro, buenísimo. La metió como con la mano Fagundes. Primer palo, se nubió la defensa carbonera. Quedó parado Dauzo, mirando cómo entraba. Ahí abajo, donde caminan las hormigas contra el segundo palo. Nacional en el final de la primera parte, cuando estábamos jugando los tres de descuento que dio el juez del partido. Nacional se va al vestuario, ganando 1 a 0. Nacional 1, explota mil pedazos el parque. Nacional 1, Peñero el 0. La borda, el gol, Enzo primero y después Pablo. Llegó, eh. Llegó el primero de conjunto tricolor. Luego el tiro de esquina. La pelota quieta, la función. El centro de Franco Fagundes. Es raro verlo tirarse dentro del futbolista, que también es alto, que podía aportar en ese tiro de esquina, pero llegó ante Matías La Borda. Quedó sobre el camino Nicolás Milesi, que no pudo sacar esa pelota. El número 16. La manda al fondo de la red para hacer delirar, por ahora, todo el parque central. Nacional que se pone arriba. La borda pone la apertura del score. Decimo quinto partido en esta temporada para el zaguero por derecha de Nacional. Primer gol para él en el campeonato. Se viene ahora Nacional, va para Suárez, Suárez engancha, le pega de zurda, para Tiritalo. Gol. 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 Golazo. Gol. De Nacional, de Nacional, de Nacional, del pistolero, de Luisito Suárez. La enganchó de zurda, picó y de volea. Toma y hace lo, dijo Suárez. Le pegó al ángulo superior derecho, defendido por Dauz, lo que otra vez miró, no atiró a nada. Revienta mil pedazos el parque central. Tres goles, Eva Suárez en este campeonato. Feteja a la familia en el palco, de la delgado alta. Nacional 2. Peñarol 0. Y un golazo de Luis Alberto Suárez, el pitolero. Gana 2 a 0. Perdón, Nacional, a Peñarol el clásico. En este segundo tiempo, 7 minutos, Suárez, el golazo, Enzo primero y Pablo después. Y Suárez no le podés dejar ese espacio, porque prácticamente te saca un remate y te la manda a guardar. Golazo de zurda, del número 9, cuando hacían el lateral, fue buscando el espacio, la fue pidiendo obviamente. Cuando encuentra la pelota, ni siquiera la controló, se perfiló para el arco. Vertical derecho del arco de Kevin Dawson, que no se pudo ni tirar, no llegó a la pelota el golero Carbonero. Nacional 2. Peñarol 0. Y por ahora el clásico se queda en la blanqueada. Y bueno, ¿qué puedo decir? Es un jugador clase A. No le podés dar un cachón, como dijo Enzo. Solamente él, miren, perfila el cuerpo para un lado y dispara para el otro. Y el arquero se comió la mague y lamentablemente lo dejó imparable. Es un jugador clase A. Y cuando es un jugador clase A, es indiscutible. Adelante. Se viene ahora Mendes, tiró, pegó en el palo, rebota y está el gol de Peñarol. Para ti, gritaro, gol. 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 De Peñarol, de Peñarol, de Peñarol, Kevin Mendes. Alan Kevin Mendes le pega fuerte abajo de pierna derecha al borde del área para ponerla bien ajustadita contra el palo donde caminan las hormigas, voló Rochette, vuela. La pelota pega en el palo y entra 17 minutos. 16 minutos, perdón, segundo tiempo. Vive Peñarol, descuenta, pero Nacional sigue ganando 2 a 1. Kevin Mendes, el gol primero, Enzo, después Pablo. Y bueno, lo trabajó ahora acá el conjunto carbonero. Primero arrancó con Ramos, el paso a medio para Ventancur. Ventancur vio que Kevin Mendes estaba atrás para la descarga para Lozano, finalmente era y ahí apareció en la media luna Kevin Mendes entrando nomás solito por su casa. Cara interna del botín derecho la puso contra el palo y se metió. Peñarol que encuentra el descuento y es un baldazo agua fría para el tricolor. Bueno, ¿qué le puedo decir? Por lo menos Pastelero no se va a retirar del equipo carbonero. Pero le faltaba eso a Peñarol. Ir hacia arriba a buscar y bueno lo encontró por lo menos se va a retirar del parque con un gol que lo merecía no sé no sé si te puedo decir que sí lo merecía pero Peñarol escondiéndose aguantándose en el área de él no va a sacar nada. Por eso digo Ramos perder un gol perder por 10 o perder por lo que sea eso de tirar bengalas también está mal ojo con la bengala. Uno Nacional ya estoy contigo Enzo se viene Nacional va para Fagunde Fagunde para Treza Treza para Suárez se viene ahora se mete al área va Nacional va para Cándido enganchó tiró golazo para Tiritaro gol gol Cándido gol de Nacional de Nacional de Cándido de Cándido gran jugada con Suárez la pasada tocando la bola de primera Cándido se mete al área por derecha notable la jugada que la inició Treza pero que bien remate de Cándido 29 casi 30 segundo tiempo otra vez se parte el parque mil pedazos festeja Nacional Nacional 3 Peñarol 1 Cándido el gol primero Enzo después Pablo y cuando uno es certero es certero lo habíamos dicho Leonardo Ramos le hizo un favor a Nacional a sacar a Kevin Méndez y sobre todo el enfriamiento por parte de los incidentes y aquí llegó el gol de Camilo Cándido el número 6 que la agarró nomás ahí en el área mayor para concretar su segundo gol en esta temporada Nacional que intentaba triangular un poco le quedó nomás al número 6 que entraba solito por su casa por el vértice del área y observando la jugada le quedó atrás notable la jugada Alfonso Treza también la puso sobre el vertical izquierdo del arco de Kevin Dawson que otra vez el tercer gol que mira nomás hace vista el golero carbonero Nacional 3 Peñarol 1 y hasta acá no me quiero caer pero parece partido liquidado si totalmente estoy de acuerdo contigo Enzo la verdad todo mal para Peñarol porque los mismos el mismo desorden que provocaron ambas instituciones a través de los hinchas logró que el enfriamiento del partido cuando Peñarol estaba encontrando el manejo de la pelota y el partido que podía ser algo explosivo para Peñarol que podía progresar en el juego viene este sablazo ahora y creo que el partido tiene sabor aliqui-liqui y ahora hay otra vez un jugador de Nacional tirado la calle de Nacional de Nacional de Nacional de Nacional Gracias.